bienvenidos a tokyo animation hoy vamos a descargar este archivo llamado megaman x3 para pc nos va a aparecer el archivo le vamos a dar soltar provisional le vamos a dar descargar el archivo vamos a guardar el archivo vamos a esperar a que se termine de descargar y una vez que tenemos el archivo aquí lo vamos a extraer al escritorio vamos a borrar esta carpetita vamos a traer este archivo al escritorio bueno le vamos a dar doble clic y parece ser que es portable y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, de esta manera corremos este juegazo en menos de 7 megas cuando el instalador está en 400. Entonces les recomiendo, aunque se pixelea mucho la imagen, les dejo el link aquí abajo. Siguen suscribiendo, apóyennos con su like, apóyennos con su suscripción a los dos canales, TecaGamer y Tokio Animation. Por favor, les traemos más tutoriales. Saludos a todos.